A propósito, la Policía Nacional informó que una mujer fue ultimada de un disparo en el rostro ocasionado por su pareja sentimental en la comunidad Los Montones del municipio San José de las Matas en la provincia de Santiago. La oxisa fue identificada como Minerva del Carmen Olivo, de 23 años. Murió mientras era atendida en un centro de salud debido a un impacto de cartucho de escopeta que presuntamente de manera accidental le ocasionó su esposo a Neuri de Jesús Corona quien tras llevarla a un centro médico se entregó a las autoridades. El cuerpo permanece en la morgue del Hospital Regional José María Cabral Ibaez.